Hola, estamos en un nuevo capítulo de Omori Me está poniendo muy nerviosa la música del corazón Porque de verdad los latidos de corazón me ponen muy nerviosa En el capítulo anterior pasó algo extraño Y volvimos aquí No sé si tenemos que volver a salir La bombilla sigue estando negra totalmente Creo que sí, ¿verdad? Está oscuro por dentro, no puedes ver nada Además no tengo ni idea de qué era la foto Porque fue muy rápido No sé qué había ahí Voy a darme una vuelta por aquí a ver si veo algo nuevo Como la otra vez que había un cuchillo Si no intento salir por la puerta Porque la verdad es que lo de puñalada No me hace especial ilusión ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Señora puerta ¿Dónde se encuentra usted, señora puerta? No No puedo leer nada de esto Y me ayude a... No, ¿verdad? Voy a tener que apuñalarme Porque la verdad es que ganas no tengo No puedo hacer otra cosa ¿Qué serán todos estos dibujos? Estos son sus amigos, ¿verdad? Y está la serpiente también Un tobogán ensangrentado Este era el miedo que estaba en el mar No quiero hacer esto Pero es que no me están dejando otra opción Míranos a todos Estos son todos nuestros recuerdos juntos Ellos están un poco tristes ahora Pero deberíamos estar felices De haberles conocido Hagamos nuevas memorias juntos ¿Está bien? ¿Ves a un chico durmiendo en su cuarto? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Pero? ¿Cómo? ¿Vale? Aunque bueno, es un chico Pero bueno, puede ser un chico llamado Kiara ¿El nombre del chico es Kiara? Aunque se me... No, espérate Espérate, espérate Porque mi nombre... Bueno Iba a ponerle a Kiara Pero ¿por qué no le dejó Sunny El nombre original? Why not? Si tiene nombre original O sea, normalmente si le aportas a una chica Le pongo mi nombre Pero... Venga ¿El nombre del chico es Sunny? Eso me habéis dicho ¿Pero qué ha pasado con Omori? Me lo he cargado Perdón No me esperaba este giro de los acontecimientos de... Un armario Una planta casera común Nada especial sobre ella Voy a cerrar las cortinas Porque está todo oscuro Y no veo... No veo un jamón con la luz Vale, perfecto Ahora sí veo Ahora tengo miedo Estoy a oscura Un velador ¿Qué leche? ¿Un velador? Eso es una lámpara de toda la vida, ¿no? Nota de mamá Hola, Sunny Esta es una nota de mami Deje un poco de comida en el refrigerador para ti abajo Es Bistec Tu favorito Te amo Besos y abrazos Bien, Bistec Quejas de cartón están tiradas alrededor de la casa Es un Mori, ¿verdad? A lo mejor ahora conozco a los de verdad Porque esos nombres eran un poco... Eh Esos son dólares Esos ya no son almejas ¿Qué está pasando? No tengo habilidades A lo mejor ahora veo el pasado Todo lo que le pasó Al chico este Cajas de cartón están tiradas alrededor de la casa Estos que se están mudando, ¿verdad? Una planta casera común Nada especial sobre ella Hey, Sunny Soy mamá Todavía estoy en la ciudad arreglando las cosas para nuestro nuevo hogar ¡Lo sabía! ¿Ya terminaste de empacar? Los de la mudanza van a estar en nuestra casa en unos pocos días Así que dejemos una lista de cosas para que veas Antes de que lleguen Y también, perdón ¡Mami se equivocó! Se me olvidó decirle a la compañía eléctrica Que necesitamos un par de días extra Antes de que estemos listos para la mudanza Así que puede que las luces se corten en algún momento de esta noche Pero bueno Sé que mudarse a otro lugar puede ser un poco estresante ahora mismo Pero creo que un cambio de aires va a ser positivo para nosotros dos Sé que no le has hablado a nadie por un tiempo Pero quizá quieras decirle adiós a tus viejos amigos Antes de que nos vayamos Que él ha estado intentando muy duro contactarse contigo Todo hasta que pusimos nuestra casa a la venda Él nos ha estado llamando cada semana durante los últimos meses Se le ve un poco solitario ¿Por qué? ¿Y los demás chicos? Quizá deberías darle una visita Vale, eso es todo por ahora Mami te ama Adiós cariño Tienes hambre Pues me... Qué raro suena mi estómago, ¿no? Una computadora vieja Un montón de libros Lista de que hacer esa mamá No te ves con ganas de hacer las tareas de casa ahora mismo Está todo oscuro Unas fotos familiares Una pequeña planta casera falsa Nota de mamá Hola Sunny Esa es una nota de mami Recuerda lavarte los dientes todos los días Te amo Besos y abrazos Vale Tiene la misma cara Despite everything It's still you Una bañera Unas toallas y artículos de tocador Un inodoro No tienes ganas de ir al baño Te acabas de levantar No te dan ganas por las mañanas A mí sí Una pequeña planta casera falsa Uno de los relojes De los dos relojes de pie Dejaron de funcionar hace mucho tiempo Pero a mamá le gusta tenerlos por ahí Habrán perdido al... O sea, supongo que no... No tendrá padre este niño No sé si se le habrá muerto O si no tenía desde el inicio O si se le habrá... Fugado O sea, sí Una canasta de pinguis vacía ¿Te gustaría guardar? Sí, vale Porfa Aunque... Espérate Se le ve mayor ahora Entonces esto no puede ser el pasado Pero se había apuñalado Igual sobrevivió O igual eso era en su mente O no sé La cama de mamá El colchón es muy duro Para que duermas cómodo Me pasa ¿Estás segura de que quieres ir abajo? ¿Por qué me lo dices así? Ah Pero niño No quieres mirar hacia abajo ¿Por qué? Supongo que le dará miedo a la oscuridad ¿Cómo vuelvo a la cama? Uy, el rato que lo tengo aquí Aunque bueno, tengo hambre Debería comer Comer Comida ¿Dónde hay comida? Oh, tía ¿Qué ha pasado? Oh, ¿sabéis a qué me recuerda esto? Me recuerda un montón Ah ¿Cómo se llamaba este juego? El juego que había hecho Temi No me acuerdo del nombre ¿Algo de Chasm? No me acuerdo Un misterioso resplandos rojos Irradiados en el interior Te sientes extrañamente atraído por eso ¿Esta puerta estaba antes? La puerta está cerrada La puerta está cerrada Forgotten Chasm Podría ser Ah, no me acuerdo El nombre del juego Le eché Le hice un mini gameplay En el canal Oh ¿Por qué habrá tantas manos? Tienes hambre Venga, sigue bajando Porque siempre te encuentras el cuchillo ¿Quién se deja cuchillos perdidos por toda la casa? ¿Por qué habrá sufrido abuso este niño? Porque tantas manos ahí Corre No Atemorizado Espérate Ese sentimiento No nos lo habían enseñado Claro No tiene habilidades Si te vas No puede Algo Algo empuja a Zuni Tomó 13 de daño Zuni atacó Pero no hizo nada Creo que no voy a poder hacer nada Zuni Dime Dime algo Algo se burla de Zuni mientras cae Respira profundamente ¿Quién me está hablando? No tengas miedo No es tan aterrador como crees Te estabilizas y recuerdas cómo calmarte Uh Elimina las emociones y cura un poco los corazones Costo cero Zuni se calma Zuni recupera 40 corazones Vale Bien Me he calmado Eso está bien Eso me ha recordado un poco Un ataque de ansiedad Lo que pasa es que mucho más Como real Tendrás quizofrenia a este niño Que esto de que ves cosas Que no están Un botiquín No lo necesito por ahora Aunque bueno No sé si me darán opción a O tuviste un botiquín Vale, bien Para el inventario Perfecto Pensaba que me curaría el instante Menos mal que no Esta tontería ha sido vaciada ¿Cómo que no? Si acabas de bajar Tienes que comer Tienes hambre Pedazo de casa Que tiene el niño ¿No? Y esta ventana En el suelo Una chimenea Hay clavos estancados Entre los ladrillos Ay, el resplandor ya no está Un zapatero ¿Dónde está la cocina? Uy Miraste en el refrigerador Y encontraste bistec frío ¿Quieres tomarlo? Sí Conseguiste bistec frío Quizá deberías calentarlo Antes de comerlo Pusiste el bistec frío En el microondas Creo que voy a pasar Del cuchillo Obtuviste bistec caliente Vale Me lo puedo comer Vale ¿Dónde me lo como? ¿Habrá una mesita por ahí? ¿O tuviste una bandita? ¡Oh, hola! ¿Habrá alguna cosa En las cajas entonces? Porque como todas me dicen Lo mismo He estado un poco pasando de ellas Pero no sé si A lo mejor debería ¿Dónde voy a comer? Porque es que Igual necesito el cuchillo Para cortar bistec Bueno, vale Tomaste el cuchillo De filete Ah, sí Un encantador Filete bien hecho ¿Te gustaría comer un poco? Sí Y Y esa cosa de abajo ¿Qué es? Parecía un O un puro O algo Un papelito enrollado Dentro de un De un De un coso De un cilindro ¿Pero qué tenía ese bistec? Uf Tu estómago No estuvo de acuerdo Con eso ¿Por qué? Pues nada Corre al baño Corre al baño ¿Dónde está el baño? ¿Y el baño? Ah, estaba arriba Es verdad Es verdad Omori tendrá buena memoria Pero yo no Uy, este no es el baño Espérate Bueno, parezco medio neutral Para estar como estoy Vomitaste ¿Habrá comido demasiado? ¿O se habrá? ¿O habrá vomitado de nervios? ¿Sí? Diga ¿Quién es? Hey, Sunny Soy Mari Por fin volví a casa Pero olvidé mis llaves ¿Podrías abrirme la puerta? Oh, Mari es mi hermana ¿Qué te gustaría hacer? ¿Abro? ¿Abro? Puede que sí que tenga Esquizofrenia al niño Es posible que se le haya muerto La hermana Y la esté viendo Por ese trastorno Y la traducción estaba mal Uy Es verdad Solía haber algo aquí Y la traducción estaba mal Y Basil no dijo Mari es Sino Mari está Y quería decir Mari está muerta Creo Puede ser Es que estoy casi segura Que este niño Tiene esquizofrenia Tengo miedo De seguir jugando Me voy a la cama Adiós No quiero saber nada Tiene que ser aterrador Tener esquizofrenia Siendo pequeñito Porque en plan Bueno, grande también Pero pequeñito No No distingues tanto La realidad De la no realidad Bienvenido al espacio blanco Llevas viviendo en este lugar Desde que tienes uso de razón ¿Qué? A ver Sigo teniendo el ojito este Así que no empecé de nuevo En ningún momento Gatito Algún día harás algo ¿Eh? ¿Ah? El ahorcado Recoge las letras Para completar los espacios Las letras incorrectas Irán a la derecha ¿Por qué? Hay frases Al lado de las letras Ah, esto es Oh Voy a encontrar letras Por ahí Vale Entiendo Presiona Q Para abrir el menú del ahorcado ¿Q qué es? Uy ¿Tengo hambre? Algo cayó cerca No, no Ese era el ruido de hambre ¿Dónde está el menú del ahorcado? Es que no tengo ni idea De qué es Q Con este Con el mando Vale Q es L B De acuerdo Ah, ahora mi PC es así Vale, voy a ver qué cayó por ahí Supongo que el cuchillo otra vez, ¿verdad? Vamos a buscarlo Cosa, que caíste ¿Dónde estás? ¿Dónde está la cosa que cayó cerca? Porque yo no veo nada A ver Voy a caminar un poquito hacia aquí Solo veo las manos Camino otro poquito ¡Ah! Quita Estoy buscando cosas Quita Empaya Pues no encuentro Lo que sea que haya caído Así que igual simplemente Me tengo que ir por la puerta Y ya Pues nada Me voy Me voy por la puerta Hasta luego Una puerta blanca Proyecta una tenue sombra ¿Qué te gustaría hacer? Vale, pues no puedo hacer nada Tengo que encontrar lo que cayó ¿Y dónde cayó? Ah, no puedo mirarla Vale Estoy confusa ¿Qué cayó? ¿Y dónde? ¡Ajá! Lo encontré ¿Qué es esto? Encontré hasta un mapa ¡Hombre! Un mapa ¡Qué bien! ¡Qué mapa más raro! Presiono W Para abrir el mapa Del espacio blanco Vale W es RB De acuerdo ¿Dónde estoy ahora? Porque esto no se parece En nada Al espacio blanco ¿Qué quieres que te diga? Igual me puedo ir Ya por la puerta Abrir la puerta Abrir la puerta Oh, Mori Menos mal que estés aquí ¿Has visto a Basil? No podemos encontrarlo En ninguna parte Deberíamos ir a decirle a Mari Que estás bien Ha estado muy preocupada ¿Qué habrá pasado? Una foto de alguien familiar ¡Eh! Esto es como una tumbita ¿No? Como un altar Entonces sí que hay alguien muerto Y yo creo que va a ser Mari Estoy casi segura Un solo frijol En un plato Eso no estaba la otra vez Creo ¿Me das dinero? No, pero ¿Mi paga? ¡Bien! ¡Paga! ¡Gracias! Eh... Vamos a intentar No seguir la sangre Por ahora Quiero Ver si ha cambiado algo Por alguno de estos sitios Vale Ahí está la araña Que creo que le seguirá teniendo miedo ¿Verdad? Sí ¿Qué tal está mi equipo? Por cierto Vale ¿Vale? Están todos igual Y donde estaba apuñalada Ahora hay Interrogación, interrogación, interrogación Me pregunto si habría otro modo de ¡Uy! Arco iris Me pregunto si habría otro modo de De hacer Aquella parte Que no hubiera sido apuñalándome Pero mira que busqué Y no encontré nada A ver Aquí es donde La otra vez Estaba el monstruo aquel Pero esta vez ya no está ¡Uy! Me pareció que la pantalla Se puso rara Castillos de arena ¡Eh! Son diferentes esta vez Creo Me encanta el uvu El uvu del castillo de arena Es lo MVP de este juego Ah, espérate A ver si encuentro algo En la hierba cerca de un tronco Con un viejo puente envuelto Entre molinetes gigantes Es que Esto no sé si será Si estarán ocultos En plan Ah Vale, muy oculta No estaba, ¿eh? Ah ¿Y por qué había pasitos de sangre? Faltan 11 teclas Vale Eh, molinetes decían Así que aquí tiene que haber otra No sé si el resto también está O sea, si el resto estará oculto o no Deberíamos ir a ver a Mari Están muy preocupada por ti Ya, pero Las letras Entre molinetes gigantes Entre Entre A lo mejor está en algún lugar entre los dos A ver Está Este aquí Y este aquí Así que si busco por aquí Así que si busco por aquí A lo mejor me la encuentro No sé si me tienen que decir algo primero Antes de poder empezar a buscarla Aunque la A ya la tengo La A de A Bueno, voy a ir a ver a Mari No quiero porque estoy segura que está muerta Y me da miedo Pero Voy a ir a verla Mari Uy A la derecha hay una cosa nueva En el cartelito aquel Amori, estás bien No me preocupes así ¿Dónde está Basil? ¿No está contigo, Amori? No Me temo que no Lo último que recuerdo es haber ordenado fotos con Basil en su casa Y lo siguiente que sé es que estoy despertando en la habitación del vecino Con Aubry y Kel La habitación del vecino ¿Eso será aquella cosa de colorines? Igual el vecino es un abusador Porque hay cositas como Como para niños y tal Hermanos te encontramos, Umori Pero espero que Basil esté bien ¿Quién va a protegerlo si no estamos allí? No seas tan deprimente, Aubry Seguro que encontraremos a Basil Tienes toda la razón, Kel En momentos como estos Es en momentos como estos cuando debemos ser positivos Hmm ¿Por qué no volvemos a la casa de Basil? Puede que haya algo que se nos haya pasado por alto Ese es el espíritu Hiro Y como siempre estaré aquí si me necesitan Y el hecho de que no venga ella nunca con nosotros Hmm ¿Qué es esto? ¿Eh? Se busca Pluto También conocido como el noveno planeta del sistema solar Sin recompensa Perdonen ¿Vale? Vale, pues voy a guardar Y creo que voy a dejar el capítulo por aquí Está cada vez más interesante No voy a decir que no Esta vez soy Umori Y nada A ver en el siguiente capítulo A ver si descubrimos Qué le pasó exactamente a Basil Nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye